Un certamen donde van a elegir la reina para el Misty en Argentina y van a elegir dos reinas más para representar a la Argentina en otras partes. Y el reinado es para este año y el año que viene. El año que viene la ganadora va a Costa Rica. Bueno, vos representando a tu provincia. Sí, un orgullo, totalmente. Bueno, contame de dónde sos, ¿cómo te llamás? Agustina García, soy de Chubut. Bueno, ¿hace cuánto que llegaron la delegación de esta provincia? Yo llegué el viernes y estaba lindo, un cambio de clima bastante grande igual. ¿Pudiste ver algo de la ciudad en estas pocas horas? La costanera, es muy linda la verdad, es todo verde acá, está súper lindo. Bueno, siempre la pregunta es, como Miss, ¿qué podés difundir de tu provincia? ¿Qué te gustaría que la gente conozca de tu provincia? Lo más lindo que tiene mi provincia es la fauna, tenemos muchos animales, marinos, por supuesto. La ballena es uno de los más importantes y las orcas, toninas también. Orca que no hay mucho, en muchos lugares del mundo no hay. Y es un lindo espectáculo, los pingüinos, todo lo que es fauna, eso es lo que más difundiría yo. ¿En qué época del año es conveniente para los del norte visitar Chubut? En primavera, primavera es donde ya están todos los animales, de todo tipo. Y es una época perfecta para ir a ver las ballenas que están ahí ya, con sus crías. ¿Es un lugar muy visitado por el turismo? Sí, turismo internacional, la verdad que llega todo el tiempo, todo el año. Más en la zona de la península. De nada. ¿Nombre, apellido y localidad? Buen día, mi nombre es Ayelena. Estoy representando Santa Fe. Soy de Fran, en realidad. Bueno, contame acerca de tu provincia, por qué visitar Santa Fe. Bueno, la verdad es para visitarla, la verdad para disfrutar de la naturaleza. Tiene una costanera muy linda. De noche poder disfrutar del puente colgantes, con luces, es algo muy lindo para disfrutar en familia además. La playa, el shopping. Después hay un catamarán que te lleva de paseo por toda la costa. Y la verdad es muy lindo Santa Fe para el que le gusta la naturaleza y estar en contacto con lo verde. Claro, además también otras localidades, localidades industriales, está la ciudad de Rosario, por ejemplo, que es muy conocida. Sí, hay muchas industrias lácteas, lo que es todo el campo, la lechería, es dulce de leche, los alfajores santafesinos, la cerveza, hay un montón de cosas para las cuales Santa Fe es muy bonito. Hola, buen día. ¿Cómo te llamás? Micaela Berenguer. Bueno, represento a la ciudad de La Plata, como ya saben, la ciudad de Los Diagonales, del Tilo, de la Catedral. La República de los Niños. Tal cual, sí, de todo. Bueno, mucha historia tiene La Plata, ¿no? Sobre todo en materia de universidad tan importante, tantos profesionales y personalidades conocidas hoy han salido de allí. Claro, de la Universidad Nacional de La Plata. Aparte es una ciudad que es la única planificada, según la UNESCO, y quedó finalista. Sí, por suerte es una de las ciudades más voluminosas. Además, la Presidenta de la Nación ha nacido allí. Claro, y estudió allí también, así que, sí. Bueno, ¿en qué época visitar La Plata? ¿Cuál es la época más linda para visitar La Plata? Durante el año, ya que en verano los estudiantes se vuelven a su lugar natal o vacaciones, pero durante el año es una ciudad muy poblada y muy hermosa. Bueno, también el fútbol es muy importante porque hay un clásico, no sé si conocés mucho de fútbol, pero digamos hay un clásico, ¿no? Muy seguido por los aficionados. Sí, la mitad es de estudiantes de La Plata y la otra mitad de gimnasia. Yo soy de estudiantes de La Plata, sí. ¿Y tenés amigos de gimnasia? Sí, sí, por supuesto, ya que la mitad de La Plata es de un equipo y la otra mitad del otro. Pero hay amistad. Obvio, por supuesto. Hay rivalidad en el fútbol, pero no en la vida. Tal cual, tal cual, sí. ¿Qué te ha parecido Formosa en estas pocas horas que estás? Muy tranquilo. Es una ciudad para descansar, para desinhibirte de todo, ya que, bueno, no hay ruidos, nada. Es muy lindo.